Hola amigos de vagabundos, aquí estoy en Diágara, mojándome un poquito para poder tomar estas imágenes justo de la parte de la cascada canadiense, aquí al pie de la cascada de la canadeta más grande. Y allá al fondo vais a ver ahora la parte americana, no sé si se ve porque con toda esta cantidad de agua que está cayendo no veo nada. ¡Hasta pronto!